Música Me unió como presidente de esa asociación y cuando me dijeron acordaros que íbamos a regresar otra vez a los otros orígenes a volver a tener reina de los charros que hacía más de 20 años todavía y en una asamblea de elección propusimos la directiva que fuera la pieza de tu hija y nos hiciera el honor de ser la conseña de la charrería hombres y mujeres de a caballo a pedirles que nos permitan que su hija sea nuestra reina de los charros ¿Quién más para ustedes? Para mí, Faco, para todos, gracias por su visita La directiva de los charros, nuestra reina de la feria de julio Karen Casandra, yo te agradezco mucho que estén en su casa para nosotros va a ser un placer y seguir esa tradición de hombres y mujeres de a caballo cuando ellas son las dos mujeres de a caballo para nosotros es un placer y yo les agradezco de manera infinita que se haya tomado la molestia de él y es un placer que ella pueda cumplir con esa tradición de hombres y mujeres de a caballo Muchísimas gracias Es que siempre también, eh, lleva una gran responsabilidad en sus hombros, eh Así es Vamos, eh, esta reina no va a ser una reina de paquete O sea, no está ya la reina que ya está ahí No ya tiene actividades Y las actividades van a empezar desde el primer momento que las conocemos Porque vamos a celebrar la colación de nuestra reina el 12 de septiembre Casi es seguro que sea en nuestro lienzo charro donde va a ser la ceremonia de colación Casi es seguro Luego, el día 13, vamos a tener una charreada que estará caminada con nosotros El 14 de septiembre día del charro Con toda razón va a estar con nosotros Con todas las hombres y mujeres charras de nuestro pueblo El 15 de septiembre vamos a romper con muchos, muchos, este, tanices, muchos problemas Muchos que dirán de la gente Porque va a ser por primera vez en Santiago Tosca Un torneo de cintas de mujeres en Albarga y con trajes escarabios Y en una noche, después, después del grito de independencia Después de que estemos en el grito de independencia Vamos todos a irnos a un rodeo de medianoche Y el 16 de septiembre, como siempre Acompañaremos todos los charros y las caramuzas A nuestra patria Y no es decirle tradicional A para eso es el 8 de septiembre A parte de la directiva tenemos programados mínimo dos eventos cada vez Que según vamos terminando uno Le iremos diciendo de los que siguen, ¿no? O sea, que va a estar en activa un año No reelecciones de... Ahí estaremos, ¿no? Esa es su actividad Ese es tu compromiso Para toda la gran charra de este pueblo Buenas noches Buenas noches Quiero agradecer la presencia de los medios A la Asociación de Charros de Santiago Tuxla A mi familia Y amigos que me acompañan en esta noche tan especial Me confiere una gran responsabilidad El ser representante De nuestras fiestas patrias Quiero... Quiero que todo el mundo sepa Que quiero fomentar Las mujeres y los hombres a caballos Porque la charrería Es un evento Es un deporte nacional Con excelencia Me comprometo a ser La representante Que Santiago Tuxla Y que la Asociación de Charros se merece Gracias Aplausos 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 ¡Puadra, cara, puadra, cara! ¡Eres el alma de policía, con el servicio satisfecho! ¡Puadra, cara, frente a la mano, su trabajo es un poderío! ¡Puadra, cara, puadra, cara! ¡Puadra, cara! ¡Puadra, cara, favora, cara! ¡Eres el alma что ha pasado! ¡Puadra, cara, prível! Hacemos frescas luces de baile para la vista por la playa Que nos vayan en cacuariría, que nos vayan en cacuariría 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 Música 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 Música